Y entonces rememoramos momentos grandes que hemos vivido en el Boguillas con Dick presentando el concierto, ¿no? Digo yo. ¡Dick! Yo no voy a volver a presentar ninguno más porque voy a decir, ¿qué hago yo presentando los conciertos? Si es que no tengo el arte que tiene... Señores, Dick. Esto, para decirlo suavemente y elegantemente, es una encerrona. Una putada. Yo creía que éramos amigos. Bueno, nada. Habéis venido a escuchar música, así que yo me quito del medio enseguida. Manuel Machado y trumpet o trompeta, yo creo que son sinónimos. O sea, vamos a tener el placer de escuchar a un grandísimo trompetista, pero más que nada una persona que ha hecho de todo, ha tocado con todo el mundo, ha girado por medio, por todo el planeta. Y bueno, nos va a deleitar esta noche. Viene muy bien acompañado Santi Greco, que también es paisano suyo, Manuel desde Cuba. Y el león a la percusión, que también es un figura. El cuarto en Discordia no lo conozco muy bien, no lo controlo. La llanamos. Sí, eso, la llan. Pero bueno, que seguro, seguro que vamos a disfrutar. Y nada, que sigamos disfrutando con la música en vivo, porque los discos están muy bien, todo lo enlatado está muy bien, pero nothing like live music. Así que muchas gracias, Juan. Bueno. Por ahí no se puede pasar, claro. Gracias por estar aquí, buenas noches a todos. Y calurosas noches. Vamos a intentar refrescar un poquito. Aquí está fresquito, aquí se está bien. Aquí se está bien. Aquí está. Aquí está. ¡Gracias! 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 Gracias a muchísimos amigos por aquí que han desafiado el calor y esas cosas, pero bueno, una vez más, gracias. Continuamos con un tema que no voy a decir el nombre, no voy a decir lo que lo voy a hacer, Santi. Hemos hecho una selección de temas que tengan que ver un poquito con el proyecto de Entre las Puerdas, un poquito con… tenemos que continuar grabando ese, que no es un secreto a voces, lo estamos haciendo y poco a poco con una serie de músicos extraordinarios, violonchelo, cuerda, o sea, en general. Pero lo dejo con Santi Greco en este momento, en este instante. ¡Gracias! 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 Un vestido y un amor Creo que es de un compadre tú, ¿no? El Fito Paez Me he enamorado de ese tema De Fito Paez Un tema precioso, yo creo que es un tema precioso ¿Continuamos? ¿El morro? ¿El morro? No estemos tranquilos, a ver si se pueden tranquilizar por allí Si se pueden tranquilizar Yo creo que sí ¿El morro, no? Por el morro Por el morro ¿El morro? ¿El morro? ¿El morro un poquito? Tengo grandes amigos por aquí Buenas noches, Carlos Buenas noches, Luis Gracias por tus palabras Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Anti.... De verdad que cuando uno tiene, uno está rodeado de buenos músicos, buenos amigos, todo se ve diferente. Un aplauso para Dayan Abad, por favor. Aplausos. Mar... Man, Gonzales, el león en la batería. Aplausos. no somos tres somos tres contra uno pero lo queremos igual de Buenos Aires Santi Greco fuerte aplauso no somos perfectos nadie es perfecto aplausos aplausos ¿qué te parece si le hacemos un homenaje? son todos los homenajes ya porque están del otro lado pero bueno le seguimos haciendo homenaje a este señor de compay ¿qué te parece? venga si me acompaña con un aplauso maravilloso que tiene buenas manos lo vamos a disfrutar así que sería esto es muy diferente a compay lo pensó de otra manera pero bueno no te parece que se le hacemos un homenaje no te parece que se le hacemos un homenaje ¡Gracias! 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 De cualquier maya, salió un ratón, oh yeah. ¡Gracias! De cualquier maya, salió un ratón. ¡Gracias! El labor no hace caso. ¡Gracias! Por no hacer caso, lo voy a castigar. Tiene que hacer un solo de percusión. Un tema que se llama El Loco. El Loco soy yo y estoy aquí. ¡Gracias! 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 Bueno señoras y señores, ha sido todo un placer ¡Gracias! Sí, earth, natural, sí Eso está muy bueno Nadie me lo quita Ha sido todo un placer haber podido compartir con ustedes En esta sala maravillosa Con músicos tan maravillosos O sea, todo maravilloso A pesar de los pesares del calor y de las cosas, sigue sin hacer, está dando una guerra hoy tremenda. Bueno, que soy maravilloso todo. El silencio en la música también es maravilloso. Así que muchas gracias una vez más por haber venido a este sitio, a este prestigio, a la casa del jazz, la casa de la música, no sé cómo llamarlo. Gracias una vez más a todos. Gracias. Precisamente siempre termino con este tema que es siguiendo la pista, siguiendo la pista a cada uno de ustedes. Gracias, gracias de verdad, infinitamente. Dayan Abad, la guitarra. Santi Greco, Ramón González, aunque haya dado una guerra tremenda, lo quiero. Un servidor. Gracias. 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 Que sean felices todos. Muchas gracias. Que tengan un buen verano. Tenemos la baixa de maravillight. Gracias. 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 Gracias.